Déjenos enseñarte la forma más efectiva de hacer ganar más y más a tu dinero. Certificado de Depósito de Fomento del Banco Agrario, que te paga el máximo interés. Es negociable, al portador y de libre disponibilidad. Con los CDF ganas tú y gana nuestra tierra, porque los Certificados de Depósito de Fomento sirven para desarrollar el agro nacional. CDF del Agrario, otro servicio de agrobanca. Banco Agrario, todo un banco y mucho más.